Este video le familiarizará y le instruirá en las prácticas de seguridad cuando use corta céspedes industriales y agrícolas. Es su responsabilidad el educarse por completo en la operación del corta césped y poder reconocer los posibles peligros que existen en el lugar de trabajo. Todo operador debe ser entrenado en el uso de cada pieza que se requiere para el trabajo y debe comprender el uso propuesto del corta césped. Cortador a rotatorias tales como esta para recortar el pasto, triturar los restos de los cultivos, recortar matorrales tupidos, derechos de vía y cortar en carretera o al lado del camino. Los corta céspedes de disco para cultivos de heno no se los debe usar para cortar a lo largo de los caminos. Es esencial que lea y entienda todos los manuales de operación y seguridad que le ofrece el fabricante de cortadoras y fractores. A los operadores que no pueden leer se les debe explicar estas indicaciones antes de operar el equipo. Aunque esta presentación cubrirá muchas de las situaciones que puede encontrar en el trabajo, no será considerado como un sustituto del manual del operador. Familiarícese también con todos los reglamentos que apliquen, como también con los varios mensajes de seguridad que aparecen en el manual del operador y en el equipo para cegar. Este es un símbolo de alerta de seguridad que llama su atención a la posibilidad de lesión personal o de muerte. Lea con cuidado, entienda, recuerde y siga las indicaciones. Además de saber cómo operar el equipo de corte, el operador debe estar alerta y físicamente hábil para cooperar el equipo. Algunas drogas, por ejemplo, pueden debilitar su habilidad para operar el equipo con seguridad sin tener un accidente. Y nunca use alcohol cuando opere el equipo. Use todo el equipo de protección personal especificado en el manual del operador. Esto debe incluir siempre protección ocular con protectores laterales. Esto le protege contra lesiones causadas por objetos que vuelan. La ropa de trabajo debe quedarle cómoda. Evite tener la ropa floja y anúdese el pelo largo. Estas cosas pueden hernaderse en las partes rotatorias de la maquinaria y alarle. Esto puede resultar en una lesión personal o en la muerte. Antes de comenzar cualquier trabajo, se debe hacer una inspección completa del equipo. Haga una inspección general del tractor para asegurarse que esté en condición apropiada de trabajo. Debe estar equipado con una estructura protectora contra vuelcos, con una etiqueta como esta, un cinturón de seguridad que funcione y el protector principal del PTO. Si estas están dañadas o faltan, no use el tractor. Una cabina cerrada ofrece una protección adicional al operador contra los objetos que vuelan. Revise el manual del operador para ver si requiere una cabina. Vea que todas las luces funcionen correctamente. Hable con las autoridades locales antes de cortar en una vía pública. Algunas áreas pueden requerir alumbrado y marcado especial. Confirme que las RPM del PTO del tractor sean iguales a las del corta césped. No use un adaptador de PTO para aumentar la velocidad del corta césped. La sobrevelocidad puede causar un daño severo a los elementos del eje impulsor y de corte, y aumentar el riesgo de los objetos y componentes que se lancen. Recuerde, si usa una cegadora montada en un remolque de tres puntos, se puede necesitar pesas en el tren delantero para mantener control de volante y estabilidad del tren delantero. Vea el manual del operador. Cuando inspeccione corta césped, no dependa del enganche de tres puntos o de la hidráulica para apoyar el corta césped. Se puede caer y aplastarle. No se ponga nunca debajo de las aletas dobladas o de un corta césped levantado, a no ser que esté apoyado de acuerdo al manual. El manual indicará el uso de aparatos tales como válvulas de cierre, pasadores o brazos de retención. El desgaste excesivo o daño de la cuchilla puede hacer que la cuchilla desprenda y cause una lesión personal. Revise la cuchilla y los sujetadores de la cuchilla de acuerdo a su manual. Revise cosas como cuchillas dobladas, desgaste excesivo, grietas, agujeros alargados y torsión de los pernos de la cuchilla. Las cuchillas deben oscilar libremente. Cambie las cuchillas que falten, dañadas o desgastadas, con juegos completos para mantener el equilibrio rotatorio. Use sólo cuchillas especificadas por el fabricante. Otras cuchillas pueden no ser apropiadas para su corta césped y se pueden romper. Nunca trate de reparar, soldar o enderezar una cuchilla dañada. Vea que se ha hecho todo el mantenimiento programado, especialmente lubricación de los ejes impulsores y de las uniones en U. Una lubricación inadecuada puede resultar en un eje impulsor que se rompe en piezas y que vuelan de la máquina. Asegúrese que todas las señales de seguridad estén en su sitio y en buena condición. Cámbialas si están dañadas o si faltan. Vea que el emblema de vehículo lento y los reflectores estén limpios y visibles. Las luces de advertencia deben estar limpias y funcionando. Vea si las llantas están dañadas y si tienen la inflación recomendada. Y asegúrese que las contratuercas estén ajustadas. Cuando conecte el corta césped, nunca permita que nadie separe en el tractor y el corta césped. Cualquier persona atrapada entre el tractor y el de estacionamiento puede ser aplastada. Ponga siempre la transmisión en estacionamiento, como se indica en el manual de su tractor. Fije el pleno de estacionamiento, apague el tractor y tome la llave antes de bajarse. Esto evitará que el tractor se mueva inesperadamente. Use el gato o el gato fijo para subir o bajar la lengüeta del corta césped. No trate de levantar la lengüeta con la mano. Es muy pesada y podría lesionarse seriamente. Fije la barra de tracción del tractor a la largura correcta. Vea el manual del operador para las calibraciones correctas. Fije con seguridad el corta césped a la barra de tracción o al remolque de tres puntos, viendo el manual para las indicaciones específicas. Ponga una cadena de seguridad para el equipo enganchado entre la cegadora y el tractor. Conecte las mangueras hidráulicas de acuerdo a las instrucciones del manual. Debe revisar visualmente por fugas de líquido hidráulico. Si sospecha que hay fuga pero no la puede ver, sigue las indicaciones del manual para detección de fugas. Si debe presurizar el sistema para detectar la fuga, use un objeto como un pedazo de madera o de cartón. Nunca use su mano para detectar una fuga. El fluido de alta presión puede ser invisible y puede ser inyectado en el cuerpo por la piel. Una lesión seria o la muerte puede ser el resultado. Un doctor conocedor de este tipo de lesión debe retirar inmediatamente quirúrgicamente el líquido inyectado. Asegúrese que las aletas o plataformas levantadas estén sostenidas por los cilindros antes de quitar las trabas de transporte. Nunca use fuerza para liberar estas trabas. Las aletas o plataformas se pueden caer y aplastarle. Antes de poner el eje impulsor, asegúrese que el PTO del tractor y las destratillas del eje impulsor del corta césped estén limpias, inoxidadas y lubricadas. Use precaución. Las líneas motrices son pesadas. Mientras las pone, asegúrese que la horquilla del eje impulsor esté fijada con seguridad, empujando y alándola para asegurarse que está fija en su sitio. Si el eje impulsor no está lubricado y no está fijo en su sitio, puede aflojarse del eje PTO del tractor, romperse y tirar las piezas hacia usted y los demás. El protector del eje impulsor es esencial para prevenir una lesión seria o la muerte al ser atrapado en el eje impulsor. Asegúrese que el protector principal del PTO, el protector del eje impulsor y otros protectores estén en su sitio y en buena condición de operación. Si estos protectores están dañados o faltan, no opere hasta que te lo haya reparado o repuesto. Si el corta césped ha estado afuera por largo tiempo o expuesto a la lluvia o humedad, se deben revisar las placas del embrague para asegurarse que no estén unidas y congeladas por oxidación o corrosión. Si las placas del embrague se han congelado, evite daño al eje impulsor recalibrándolas como se detalla en la sección de mantenimiento del embrague en el manual. El equipo tiene un protector contra objetos que vuelan para reducir su riesgo. Este protector debe estar siempre en su sitio y en buena condición de funcionamiento. No opere con un protector dañado o que falte. Cuando cambie este protector, use siempre el protector original. Use siempre los repuestos originales del fabricante. En las cortadoras rotatorias, revise los protectores laterales, calzos de arrastre, deflectores y protectores delanteros y traseros contra objetos volantes. Cámbielos si están desgastados o dañados. Mantenga las protecciones de las cadenas flexibles y espaciadas por igual. Vea si hay eslabones que falten o espacios en la protección. Cambie cualquier cadena o protector que falte. En los cortacéspedes de disco, mantenga los protectores y cortinas en buena condición de reparación. Vea si hay agujeros, desgarres, aberturas o áreas desgastadas por las que podría pasar un objeto. Si están desgastadas o dañadas, se las debería cambiar. Asegúrese que todas las cortinas estén fijas con seguridad y en posición de funcionamiento antes de usar el cortacésped. Ahora que se ha revisado el cortacésped y se han enganchado las trabas de transporte, suba al tractor. Nunca trate de arrancar el tractor, sino después de ponerse y acomodarse el cinturón de seguridad. El cinturón evita que el operador sea arrojado o que se caiga del asiento del tractor en el camino de las cuchillas del cortacésped. Cuando transporte el cortacésped por carretera, unan los pedales del freno. Esto ofrece un mejor control del frenado. Ahora arranque el tractor de acuerdo a las pautas del fabricante. Nunca arranque el tractor de ninguna otra posición que no sea del asiento del operador. Bajo ninguna circunstancia se permiten niños ni ningún pasajero en el tractor o cortacésped. El pasajero podría caerse del tractor en el camino de las cuchillas del cortacésped. Si el cortacésped está fijo a la barra de tracción, los brazos de levantamiento de tres puntos deben estar en posición levantada y la palanca de control asegurada en la posición detenedora de transporte. Esto evitará que los brazos de levantamiento dañen el eje de impulsor y la lengüeta del cortacésped cuando giren. Comience manejando a baja velocidad. Practique en curvas para determinar el manejo, dejando un espacio adicional para dar la vuelta con el cortacésped. Para evitar vuelcos, maneje con cuidado y a la correcta velocidad para las condiciones del tiempo. Tenga cuidado y baje la velocidad cuando maneje en pendientes. No maneje en pendientes empinadas donde el tractor no es estable. Mantenga el tractor en marcha cuando va a cuesta abajo. No costee ni juegue con el volante. Si lo transporta en carreteras, use solo un tractor equipado y con el correcto tamaño para remolcar. La velocidad del remolque no debe exceder la velocidad máxima determinada para el cortacésped. Nunca remolque detrás de un camión o de otro vehículo motorizado. Revise con frecuencia los espejos laterales y muestre consideración para los demás en la carretera. Póngase a un lado de vez en cuando para dejar que el tráfico pase. Una vez más, nunca lleve pasajeros. Cuando llegue al sitio de trabajo, dése tiempo para familiarizarse con el área. Corte solo en condiciones donde tiene una clara visibilidad. Usted debe ser capaz de ver asientos de pies en toda dirección para poder identificar los peligros como pendientes, zanjas, caídas, obstrucciones aéreas, basura y gente. Es también importante conocer el área para evitar la posibilidad de objetos que vuelan. Las cortadoras rotatorias pueden lanzar objetos hasta 300 pies. Las de disco pueden lanzar objetos hasta 100 pies. Conocer el área es especialmente importante cuando va a usar una cortadora rotatoria para cortar en carretera. Es necesario ver si hay basura andando por el área antes de cortar. A los objetos como alambres, cables, rocas, llantas y objetos metálicos que pueden ser disparados por la cortadora rotatoria, se los debe quitar o marcar claramente y evitarlos. La hierba alta puede ser cortada a una altura intermedia para alcanzar una completa inspección. Cuando use una cortadora de disco, es también importante conocer el área. Si acortado ese campo antes y conoce todos los obstáculos que pueden estar presentes, es suficiente mirar delante de la cortadora por cualquier objeto adicional que puedan haber entrado al campo. Este listo para pararse o evitar cualquier objeto que puede ser peligroso si es arrojado por la cortadora. Pero si piensa cortar un campo desconocido y está cerca de una carretera traficada, o si hay gente dentro de 100 pies de la cortadora, camine primero por el área antes de cortarla. A los objetos que pueden ser arrojados, se los debe quitar, marcar y evitar. Antes de bajar las aletas, asegúrese que haya suficiente espacio alrededor y que no haya nadie cerca ni alrededor de las aletas. Quite las trabas de transporte y baje las aletas o plataforma de la cortadora. Deben quitar siempre hacia abajo antes de embragar el PTO. La altura de corte de la cortadora se debe fijar de tal forma que las cuchillas no topen el suelo o golpeen las obstrucciones de objetos cerca del suelo. Para las cortadoras rotatorias usadas en autopistas o para cortar en carreteras, se recomienda una altura mínima de corte de 6 pulgadas. Para las cortadoras de disco usadas en aplicaciones agrícolas, las alturas de corte recomendadas se pueden encontrar en el manual de la cortadora. Las condiciones pueden requerir un aumento en la altura del corte para evitar daño a las cuchillas, desgaste excesivo o rotura de las cuchillas. Recuerde, nunca salga del tractor mientras está en marcha. Cada vez que se baje, el motor debe estar apagado y la transmisión en estacionado, como se detalla en el manual de su tractor. Aplique el pleno de estacionamiento y tome la llave. En los equipos montados con enganche de 3 puntos y con galetas, no enganche el PTO con la plataforma de corta césped, levantando más allá de la altura máxima por ninguna razón. Esto expone las cuchillas, los objetos pueden ser arrojados y las cuchillas pueden cortar a la gente. Engrane el PTO a más bajas revoluciones por minuto del motor para aminorar la posibilidad de daño y de objetos disparados. Aumente despacio las RPM del motor hasta que el PTO esté funcionando a sus RPM establecidas. No excede a RPM establecidas. Fije la velocidad absoluta escogiendo la marcha correcta, como se describe en el manual. No varíe las RPM del motor para obtener la velocidad absoluta deseada. Mantenga constante la RPM del motor. Suelte inmediatamente el PTO en caso de golpear las obstrucciones, si siente vibraciones anormales o si oye ruidos inusuales. Apague la cortadora y el tractor para investigar la causa. Y tome la acción apropiada recomendada en el manual del operador. La velocidad absoluta se debe fijar de acuerdo a las condiciones del tiempo. Se deben considerar la inclinación, vegetación y las condiciones del suelo. Para cortar en autopistas con cortadoras rotatorias, la velocidad no debe exceder 5 millas por hora. Cuando se corten campos agrícolas, lejos de gente o carreteras, se pueden usar velocidades más altas. Mire el área que está cortando. Este listo para evitar cualquier objeto que pudiera ser peligroso si es lanzado o que pudiera dañar la cortadora. Tenga cuidado con las ramas que cuelguen bajo con las obstrucciones aéreas que podrían golpearle a usted o al tractor. Baje la velocidad o corte alrededor de las obstrucciones. Tenga cuidado con las obstrucciones del terreno como toconos de árboles, postes y pasamanos que podrían dañar seriamente el equipo de corte. Antes de levantar la plataforma de una cortadora o la barra cortadora para evitar una obstrucción, apague el PTO y espere hasta que las cuchillas dejen de girar. Cuando use un corta césped de disco remolcable, es aceptable levantarlo para girar y limpiar el cultivo limpiado previamente. Cuando corten áreas desiguales como salientes de carretera, bordes de zanjas y otras desigualdades del terreno, no deje que las cuchillas toquen el suelo, objetos sueltos, gravilla o rocas. Las cuchillas pueden hacer que vuelen los objetos o la cuchilla misma podría romperse y ser lanzada desde la cortadora. Evite cortar mientras retrocede. Es más posible que los objetos vuelen. Al contrario, apague el PTO. Espere que las cuchillas dejen de girar, levante la cortadora y luego retroceda. Recuerde, los objetos lanzados desde la cortadora rotatoria pueden alcanzar distancias hasta 300 pies, el largo de una cancha de fútbol. Para la cortadora de disco, la distancia puede ser hasta de 100 pies. En cualquier caso, usted debe estar siempre alerta para evitar la basura. No corten áreas donde hay gente. Para apagar la cortadora, pare el tractor por completo. Baje la velocidad disminuyendo las RPM del motor. Desembrague el PTO. Espere hasta que todas las partes giratorias se paren antes de irse del área de corte. Ponga siempre la transmisión en posición de estacionamiento como se detalla en el manual de su tractor. Aplique el pleno de estacionamiento. Baje la plataforma, la barra cortadora y las aletas hacia el suelo. Apague el motor. Alivie la presión hidráulica. Tome la llave y espere que todo movimiento se pare antes de bajarse del tractor. Si una cortadora de disco o aletas está estacionada con las aletas o barra cortadora en posición levantada, las trabas de transporte deben estar enganchadas. Si desconecta la cortadora, asegúrese de estacionarse sobre una superficie firme y nivelada. Se recomienda bajar por completo del suelo todas las plataformas. Si esto no es posible y se deben guardar las aletas en posición levantada, instale las trabas de transporte antes de desconectar la cortadora del tractor. En las cortadoras de disco con remolgue de tres puntos, el gato fijo y toda la barra cortadora deben siempre estar hacia abajo y descansar sobre el suelo. Nunca trate de desconectar la cortadora del tractor con la barra cortadora en posición levantada. Se caerá sobre usted. No desenganche la cegadora sin usar el gato o el gato fijo que viene con su cortadora. No trate de levantar la lengüeta con la mano, puesto que es muy pesada y puede lesionarle. Quite la cadena remolcadora de seguridad. Baje el gato o el gato fijo. Levante la cortadora hasta que la lengüeta ya no esté descansando sobre la barra del tractor. Asegúrese que el gato o el gato fijo descanse sobre el terreno firme. Desconecte las mangueras hidráulicas del tractor y asegúrelas a la cortadora. Quite el eje impulsor del eje PTO del tractor. Tenga cuidado, las líneas motrices son pesadas. Ponga el eje impulsor en su soporte de almacenamiento. Ponga el protector principal del PTO en posición hacia abajo. Quite los pasadores del revolque o la ferretería de fijación. Para asegurarse que la cortadora está lista para su próximo uso, vea si hay piezas desgastadas o dañadas y repárelas como sea necesario. Use solo piezas de repuesto del fabricante. Nunca permita que los niños jueguen sobre o cerca del tractor o del equipo de corte. Los fabricantes de este tipo de equipo contribuyeron al desarrollo y presentación de este vídeo. El objetivo, ayudarle a desarrollar buenas prácticas de seguridad y convertirla en un mejor operador de cegadoras. Esta importante información está concebida para ayudarle a reducir la posibilidad de serias lesiones personales, tiempo improductivo y reparación de maquinaria. Pero depende de usted el hacer de estos procedimientos de seguridad una parte importante de cada día de trabajo. Muchas gracias por ver este vídeo sobre prácticas de seguridad con el equipo de corte. Gracias por ver el vídeo sobre el vídeo sobre el vídeo sobre el texto. Gracias.